Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. Haciendo ruido y poco ruido, golpeamos los pies, las manos también. Y haciendo ruido y mucho ruido, golpeamos los pies, las manos también.